Y tiene que ver con Juliana Lukoski, Reina Nacional de la Vendimia 2016, que tras cinco meses que pasaron de aquel día fatal del accidente, Juliana volvió a caminar y todos nos acabamos de enterar, hace apenas un par de horas, gracias al tuit de su hermano, Nicolás, que ha sido un poco, de alguna manera, el vocero de la familia y él puso en su cuenta de Twitter, que alivio... Ver a la Yuli caminar después de tanto. ¡Qué lindo! Hermosa noticia, nos alegró, nos emocionó, las manitos juntas diciendo gracias y esto es otro paso, valga la redundancia, es un paso más. Así que el abrazo enorme a Juliana Lukoski, que seguramente nos está viendo, y a toda su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!